a huevo doña juana por el coche donde comemos iguana dijo su no era bienvenida dice juana quiere tomar doña juana vengase para acá ahora nos vamos a ver por ahí en el 2001 ahorita era tal hombrecita todo ahorita que era dice doña juana a ver que dice pásame el pase como que de marihuana no me bajo no yo tengo como quedar aquí para darle si quiere ok antes de que hablen los 5 mis hijos no están conmigo voy tan con su mamá yo se los entregué el día de hoy así que este año no hubo una cosecha de viejas este año a ver dice la vida así cochos a huevo y que el destino se encargue de entregar la vida la vida nos va a recibir a como nos venga y vamos cada quien va a recibir lo que nos toca sí o no güey eso sí así es doña juana muy contenta con usted muy agradecido por todo el apoyo como que yo sé que lo está viendo que el 94 al 94 y hijo de la chingada nos falta un seisito para ponerlo así ahí está ahí está el seisito ahí tenemos la leña de aquello más estamos esperando el tequila ahora normal que llegamos al baile donde vamos pues a donde sea como quiera estamos solteros estamos solteros dijo la chingada de la separación de uno y que miran a aquella mujer que está ahí bien disfrutando al 100 la neta motiva para separarse uno al chile así o no gallo la neta se motiva porque tiene su buen apartamento y mi todo y si yo fuera vieja yo me hubiera motivado ya me hubiera dejado al chile que pues chulo que se prenda el cerro a huevo a huevo y va para aquella vieja chingues un pinche churro cocho de arriba y arriba ay juez la chingada no tomo cuál es güey cuál es la de Shakira no chula cuál es la de Shakira dice meche, toma지가 pollillo por quien que queda por ahí yo no tomo por nadie yo no tomo por un otra yo no tomo por nadie si es la quechí y la ame mucho pero ya no a huevo este que suerte es mía te felicito mandaste a chingar su madre un amor bien bonito a tu suposición desde mi corazón hoy me enteraste todo hecho pedacito te felicito no le fallaste al seguro que no eras buena hoy nada más que hacer ahora la gente va a hablar me toca hacer el tema y platicar te quedas te felicito y si se llora la gente a la buena no, no, no se equivoquen gente no se equivoquen no se equivoquen no se equivoquen no se equivoquen espérame déjame arrimar el hombre pero no se equivoquen ah su puta madre me quemé se puso bien caliente pero no se equivoquen si la me y si la quise hasta el día que me traicionó hasta ahorita ya no ahorita siento odio rencor y coraje sobre ella yo sé que mi sogra está aquí mi ex suegra está aquí en el en vivo mi hija vale oro yo valgo más a la verga que oro porque yo nunca traicioné al matrimonio y usted sabe bien que traicionó a eso y usted sabe bien que ese vato marihuana tengo orden tengo copia de todo todo pero a mi no me importa y la sigues amando la amaba no la amo la amaba hasta que me di cuenta de que no valía nada para mi esperemos que otro huele de todo lo que yo le daba el tiempo se va a cargar de arreglar todo a huevo corte corazón puto que se enamoró ok 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 juana 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 doña juana porque ya no es mi suegra dice lo sé el limpio lo irá todo a huevo su hija me acaba de mandar mi mochilera con mis hijos con dos pruebas de embarazo que va a salir en el video de mañana ella se separó de mi más de hace dos meses y se hizo una pinche prueba de embarazo porque está con el vato y usted sale bien así que como le digo yo muchas gracias que usted me apoyó y todo y eso va a salir en el video de mañana espérense en el video de mañana ya está listo ya está miren yo no me vengo escondiendo porque yo estoy limpio no les puedo mostrar aquí en el teléfono pero yo hablé a Chile dejen de ser si la víctima a Chile y si la quince y si la amé pero la pena no valió la pena amar a una mujer así así que me respeto para ustedes pero ya estuvo yo la quise mucho y yo fallé mucho pero no al punto de meterme con otro vato dice ya eres más famoso que los Rivera o sea huevo y esa es la culpa de ti ni su hija porque yo no fallé tanto como ella falló a mí a volver a con un ex y usted sabe bien claro eso pero bueno el tiempo se va a encargar como queda de acomodar todos el destino era doña Juana usted sabe bien usted es quien vivo pero usted sabe bien que fue la que me faltó al matrimonio y usted usted sabe bien quien fue los sacahuetes usted sabe bien todo no se haga la víctima porque usted sabe bien que ella volvió con su vato que era un ex trabajador de usted usted sabe bien todo eso y se hacen la víctima nomás que ustedes actúan con su inteligencia ustedes actúan porque ustedes son inteligentes y yo no yo soy yo soy tarugo porque a mí me gana el coraje pero espérense para el día de mañana antes de que se den los hijos criticándome cómo hacerme el lugar que si yo hubiera sido la persona que yo traccioné a Giselle que yo me hubiera ido del hogar teniendo otra vieja cuando Giselle se fue de este hogar cuando él tenía otro vato que es Gerardo Gerardo Guerrero de Guanajuato trabajador de doña Juana doña Juana usted sabe bien eso y si quiere pregúnteme yo le mando todas las pruebas para garantizarle eso yo sé que me están grabando pero usted sabe bien si yo me hubiera ido igualmente yo no estuviera sufriendo y ella no sufre porque ella tiene otro vato ahorita Gerardo Guerrero de la Faga a mí no me ha ido la neta ya le dio mucha importancia allí ya le dio mucha importancia pero ¿saben qué? espéren el video que va a publicarse el día de mañana yo lo tengo programado para las 10 de la mañana yo hablo todo yo sé que doña Juana está hablando aquí ella está aquí en vivo pero ¿saben qué? oiga ¿saben qué? usted nunca me quiso usted siempre me confundió con su ex con su ex del vato usted sabe ¿por qué no me confundió? con Casimiro por Gerardo por Ergas ¿por qué me confundió? usted sabe bien ¿por qué? pero Aaron ¿qué da fuck? su hija no valió la pena la neta yo le quise dar un hogar cuando usted ustedes no quisieron eso pero ojalá le vaya bien no me cuente en toda su verdad no se anden con sus víctimas porque ustedes están en la política yo la neta no le doy nada yo hasta el día de mañana va a salir un video que yo tengo programado que lo edité el día viernes yo lo tengo programado y ahí hablé todo la neta estoy muy agradecido con Juana estoy muy agradecido con Reymundo estoy muy agradecido con toda su familia pero ojalá cuando recapaciten es muy tarde ya todo esto porque la neta yo no fallé tanto como ella me falló a mí eres mujer de Andina no quisiste ser de hogar mis amigos decían que nunca más cañarías Dios quise escuchar nunca te resistes así que te explica no me va a la capacidad ok antes de que vayan yo hice un chisme yo todo esto hablo y lo digo porque yo sé bien que yo estoy limpio y nunca fallé el matrimonio como ella lo falló neta yo nunca metí otro vato a la casa como ella me lo dijo a mí y nunca lo engañé como ella me engañó a mí así que déjese de chingaderos la gente ok acabo de mirar un comentario que dicen que los niños están conmigo los niños no están conmigo los niños están con su mamá así que no hablen los chicos nomás puedo hablar los niños están con su mamá yo les entregué el día de hoy a la una y media de la tarde así que yo estoy tomando porque estoy tomando porque yo quiero tomar lento soy un borracho al chile eso fue mi separación ¿no? ¿sí o no? sí aquí estamos aquí estamos gente como me quiera fuera Fiona fuera fuera la neta era al chile yo no puedo quedar bien con la gente yo no puedo quedar bien con nadie al chile ella me faltó el matrimonio ella me engañó ella metió otro vato a la casa Juana usted está viendo este video ojalá nunca se arrepientan y ojalá otro güey le dé todo lo que yo le daba a su hija ojalá alguien más le dé todo lo que yo le daba porque eso se metió otro vato aquí en la casa cuando yo me iba para México para darle todo a su hija nadie lo va a hacer eso pero no me importa mucha gente piensa que yo estoy dolido que estoy ardido y todo eso créanme que en verdad yo no estoy así porque saben qué yo me di cuenta de la persona de que es esa persona con la que yo viví Juana los felicito y le dieron un muy buen ejemplo a su hija a usted y su hija le dieron un muy buen ejemplo escuchen esta canción se la dedico a ella te felicito a tu disposición use mi corazón yo me voy a entregarse como esto te ha nacido te felicito no le vayas que a ti moro en horas hay nada más que hacer hoy la gente no le vayas no le vayas menos que hacer es que el mal plantita la pena se conocido y si le llora la gente te queda la buena si le llora no le vayas no le vayas no le vayas porque ella tiene otro chico y en el video de mañana yo se los digo todo a chile a chile ellos sabían todo y dejas y dejas nomás y esos vatos gerardo doña juana si usted no sabe ella tiene su vato gerardo le daban empleo y estaban trabajando ahí desde el 2018 ella destruyó el matrimonio que él vivía con una vieja ella fue la robona y usted ahí viene sin peso ok me van a sacar en vivo yo sé en otros videos watching para todos los chismosos me presento soy Michel Vlogs tengo mi canal como Michel Vlogs porque yo sé que me están grabando estoy tomando sí a huevo pero pura bucana del 21 no vergadas ahí están están muy finos también para que les arda a todos los coches envidiosos que me envidian porque yo sé que aunque no tenga nada les duele lo que yo tengo así que si en este video sale nunca más de chismosos es porque les está doliendo lo que yo estoy haciendo y no estoy tomando cualquier vino pura botella del 21 y arreglo que se prenda el cerro chingazo madre no cualquier güey se puede dar tus locos y yo si puedo yo no güey y arregla lo malo viene lo bueno quiero que escuche los gritos dos cinco segundos pero eso tío no 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 y no este pedo mañana yo claro este rollo aquí lo que están haciendo esta gente que dice él que carolina que doña juanda que los reymundo ellos están actuando inteligentemente yo soy un tarugo saben por qué porque yo les grabo lo que yo digo lo que yo siento y se los digo bien así ellos son ellos son hipócritas de están demostrando un contenido que no es de ellos ellos están actuando digo no pero saben qué tiempo al tiempo y esperen el vídeo de mañana ya está programado ya lo tengo listo desde el día de ayer yo lo diste ese vídeo con el tiempo nada pueden ocultar que oculten que dice él se fue de la casa porque él tenía ella tenía otro vato que lo oculten que lo oculten eso que eran carolina no sabía que ya tenía otro vato que lo oculten cuando sabían bien claro lo que ella ella estaba haciendo que digan eso ok pero ahora no me importa ellos saben todo eso pero no hubiera sido yo al que falté al matrimonio que yo engañé a ella que yo la dejé a ella y no hubiera sido yo porque me tuvieran acabando pero con el tiempo se van a dar cuenta de todo no me importa los perdono a todos como quieran pero ella me engañó y me dejó por otro vato y no me da vergüenza dejarlo decirlo porque saben que es una figura pública igual que yo y ella me dejó por otro vato por su ex yo sé que dicen estás ardido una persona es igual gracias a los que me dejó porque me libré de esa familia que ella tenía por algo te dejó sí por algo me dejó por algo me dejó por responsabilidades porque a mí no me hacía ni lonchi no me lavaba ni mi ropa no me hacía ni de comer no me hacía nada por mí no me atendía por algo me dejó para por compromisos porque otro vato si le va a hacer todos los que hacer es que a mí no me hacía pero arreglo cada quien que reciba lo que le toca a huevo primo hermano gente ya se descargó de esta madre del 8 del celular pero saben que es pero el vídeo de mañana ya está programado de hable todo sobre su familia yo hable todo yo sé que me están grabando los invito a seguirme con michelle blogs en mi canal no está hablando más de lo que no es y lo que estoy hablando es porque es verdad porque yo no me estoy escondiendo de nada yo no estoy fingiendo ellos están usando la tele inteligencia y yo soy un tarugo porque yo yo les muestro como yo soy pero bueno cada quien va a recibir lo que merecen así que hay gente